Con esas manos en el aire Seguimos fuertes sonando de abajo Somos underground Hipmovement que aparente a su sound Aunque garantizas no fecas Se complican tanto que se quedan cagados Ahogados de lo que han hablado Aquí vamos callados Otros quieren catalogarse como raperos alpados Y han pasado, sentados, con los cocos hinchados El tiempo equivalente al mismo que yo rapeado ¿De qué me dices tú? De ser real, y ser real, y no es real Tu cara de niña del rap Ni piños y riñas se ponen Anda, cobra, si van a cobrar Por estar y no hacer na' A mí me nace como el hambre en el estómago Que no paro hasta que me tire pa' atrás En el sillón Me pegué junto bajo mi endocento culón En mi trono, mi sitio donde me siento al mejor En la zona, en la zona La costa norte entera En la zona, en la zona, en la zona Malditos hijos de la gran Corran, corran, corran Corran, 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 corran Corran, corran, corran ¡Plau, plau, plau! Que es lo que ellos quieren, distijo Vamos a darle todo el distijo Si es lo que ellos quieren, distijo Vamos a darle todo el distijo ¡Plau, plau! ¡Alright! ¡Oh, yeah! Diddy finger, finger, fingers ¡Shit! ¡Wow! ¡Ay! ¡Yeah! ¡Uh! Yo no busco pis, quiero rest Humo de la bless Comi, homies, enrolando de un paper Amen Traten de dar más cuando se levanta No importa el peso que lleva tu espalda ¡Fuck that, nigga! Do you wanna play with those Cini, mini, mani, moho Level, level, eres en rap Level, eres en el poder de más Tu máscara te da seguridad Para ceder en el CD del NFX ¿Dónde estás ahora? Veinte años de aprender En que no todo se perdona Borra cassette, pon a cassette Con tal de ver dos Blas, si corresponde Que andes a sola Niña que llora y se enamora No va conmigo Prefiero una lady ruda Que camine con el estilo Que subamos de la mano Y lleguemos atrevidos Prenda la música Fuerte negra Pa' todo el ruido One, two, three Tone el iPhone Mira lo que traigo Clica por esta parte que la caigo Salgo pa' la calle Espedulante que en el salto Desde pequeño vi que las balas No eran pa' tanto El negro didi finga sobre el ritmo Sabe perfectamente lo que hacer Y hago lo mismo Adapto los modismos Escribo y queda listo Vivo, respiro, insisto Pa' que siga con el hip hop Ya, ya, ya Si no sacaba Pero me dan ganas de rapear Y sigo la bola del beat con Big Pock Siendo clásico de First Class Suprime en el mic y a la hora de actuar Evoluciona simio sin razón Ni fe de tirar pa' delante Separa los pros de los postulantes Sinceramente no tiene argumentos pa' quejarte Yo no tomé el control porque lo tengo desde antes Esto es un material espeso Que te haces zumbar el seso Check it out when the ground jump around the peso Yes, yes, yo Esto es un material espeso Que te haces zumbar el seso Check it out when the ground jump around the peso Yes, yes, yo What's my name What's my name Hey, yeah, yeah What's my name What's my name De peso, que te haces zumbar el ciso Shake it down on the ground, jump around De peso, yes, yes, yo De peso, yes, yes, yo Contamino tu pasado Con mi tiempo, el futuro es tu lamento Escúbelo en su momento, baja la voz Perro que no, quiero verlos luego A menos que dejen el 100% honesto Si no tiene la batería al máximo Power baby, callen y que paren para que Le pongan pañalas, remangas del tolo Pa' compasar la edad de calle y el recorrido Más lugares que tú, solo con los flyers Segundo flyer, pa' siempre sientes de nadie Te ganaría el más malo de todas las sociedades Aplican su mensaje y su flow Solo sus ciudades, sucede que a sucede Son de gustos muy neutrales Evoluciones, crecimiento, no dejo el avance No pierdo el tiempo si me concentro Y entro al medio trance En pro de darme más pa'lante De pa'lante, grande planta Y con aguante y guante Y que te queda grande y no te sale Define tus límites hasta la clave Decide morir o vivir, servir a las taidades Soy un MC de la fila con mis canales Al fin llega el fin de la finta Esquiva mis verdades King de la chismas fina Sin fin ni que paren Podrán acabar a la gran caravana de naves Llegan estrupa con bombas que son nucleares Matando gringos y chinos Sin importar que valen Va para la avaricia Si nada se desperdicia Si paga te caja ni más Yo vivo de cristales Cuatro en el cosmos Concentración y metales Emigración del alma Entre dudas existenciales Paso en el vórtice Sin miedo a que me traguen Soy cyborg Tegas de tec Y cabrón tales Esquiva mi verdad Con tus mentiras que no valen Ni la mitad de lo que rap Mi rap a la final Chiquipla ¡Gracias! 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 ¡Gracias!